Se viene la primera edición de una de las carreras más lindas y con mayor altimetría en 21 kilómetros del país. Se ultra trae el Tierra del Diablo Short. Tengan cuidado porque las piedras están muy patinosas. El tema de la hidratación. Todos tienen que llevar su sistema de hidratación, no importa cuál sea. Vamos a largar en el sentido de la entrada. Siguiendo la moto, se da una huelga con todo el premio. Se sale por la principal, por lo cual le pedimos que no pueden contagiar la calle. ¿Sí? 10, 10, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!